Padre nuestro que estás en lo cierto, sin quererlo te pisamos, te pateamos, te borramos como el punto más final. No eres el santo anunciado en la TV, ni la estatua de piedra que mira sin horizonte, ni el mármol inmortal en el altar de la patria, ni el polvo que recorre las estrellas. No eres apenas una tenue fecha, ni el despeinado por el pincel de algún artista, ni el despejado por los señores conservadores, también conservados hasta hoy. Duarte, que estás en todas partes del país, de rodillas en Higüey hasta de pie en la frontera, de brazos en Samaná hasta de espalda en Asua, de frente hasta el calentamiento global. Mientras los sin juicio y sin valor conspiran contra la salud de la patria y de tu memoria, sigues puro verdor en la cordillera central, tan herido en cualquier lugar de esta tierra. Padre reinventa la patria en el sur, sobre Bahía de las Águilas, nadie alcanzará tu estatura para quitarnos el verde puro. Padre que estás muy cabizbajo en ultramar, ante tantos hermanos desterrados, porque el pan nuestro ya no alcanza para las bocas de millones de dominicanos. Padre redentor en Loma Miranda, eres el gran guerrero del verdor, más real que el valle de la vega te haces río y sacias a los sedientos. Si no estás en el vientre de algún tiburón, entre la muerte y el canal de la mona, ruega por los otros que intentarán cruzar a la ribera de pan del viejo San Juan. Padre nuestro que estás muy atormentado, porque todavía la isla no se hunde, ante las feroces manos extranjeras, debemos reinventar las fronteras. Padre nuestro que estás por el suelo, frente a nada ni nadie te arrastres, ya sabemos que intentas levantarte para culminar la tarea de la libertad. Deseamos que hacia ti venga la escuela y se abra con tus palabras, para que cada hermano se engrandezca bajo el destello de tus luces. Hoy puedo decir con orgullo y satisfacción que la vieja aspiración de la sociedad dominicana de que se asigne el 4% del Producto Interno Bruto para formar a nuestros hijos, es una realidad. Padre nuestro que ostentas 200 años sin ganar la cumbre que iniciaste, después de aquel trabucazo que le hizo mella a los invasores de nuestra libertad. Odeados de ríos nos crece la sed, con tantas minas no tenemos nada. Entre tantas tierras tenemos hambre, bajo tantos cielos no merecemos infierno. Los mendigos del oro vienen a comprarnos lomas y con ellas mismas nos pagan, ¿será esto una broma? ¿Por qué pedirles migajas si ellos convierten el oro en esplendorosas alhajas y pocos hablan con decoro? Señoras y señores, quiero que me escuchen bien. El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y Luperón es del pueblo dominicano y de nadie más. Procuramos desde tu ideario, volver con dignidad, abordar la bandera, rearmar el escudo nacional, reformar la esperanza brindada. Gracias. 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 Gracias.